Ustedes podrán apreciar que el rol de la mujer en distintos países latinoamericanos se está cobrando una paridad, o está logrando mejor dicho una gran paridad a la hora, por ejemplo, de las elecciones. Esto pasa en Honduras, pasa también en otros países como Perú y esto es motivo de celebrarse. Algunos de los temas que vas a tener en Vos con ellas junto a Elena Karmelich y una enorme invitada. Buenos días, hoy nos encontramos en contacto con Leonor Osorio. Ella es diputada del Congreso Nacional de Honduras y le vamos a preguntar, como venimos recorriendo todo Latinoamérica, le vamos a preguntar cómo está la situación de las mujeres, ¿no? En su país particularmente, la violencia contra las mujeres. Leonor, ¿en tu país aumentaron las cifras en esta situación de pandemia y de aislamiento que estamos viviendo todos? Bueno, Helen, un gusto estar en tu programa, ¿verdad? Y bueno, sí comentarte que en Honduras han incrementado los datos estadísticos, las cifras de violencia contra las mujeres. Para ponerte en contexto, solo para el mes de abril habían 10.000 denuncias presentadas ante la Fiscalía de Protección contra la Mujer y lo que va de los meses de enero a mayo de este año, la cifra había subido a 40.000 casos de denuncias, ¿verdad? Eso fuera de los casos que nosotros desconocemos, los casos que no se denuncian en el país. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, esta cifra incrementó significativamente para este año a causa, o se puede atribuir a causa del confinamiento provocado por el COVID-19. Las mujeres, las niñas hoy están, pues, expuestas ante su agresor, probablemente en la misma casa, y obviamente también la limitación, Helen, de poder movilizarse a denunciar. Así que sí ha aumentado, son datos que nos tienen sumamente preocupados, sorprendidos, ¿verdad? De cómo incrementó para este año la violencia. Y bueno, buscando los mecanismos desde el gobierno para poder combatir esta estadística y que pueda bajar y que las mujeres en nuestro país no sigan sufriendo de violencia, y principalmente en sus hogares. Esto lo estamos viendo en toda Latinoamérica, estamos viendo que las cifras aumentaron, y en ese sentido, y lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, ¿han tomado algún tipo de medida, de prevención, de nuevos métodos, nuevas metodologías para poder hacer la denuncia, dado que estamos todos en nuestras casas? Bueno, definitivamente el gobierno, ¿verdad? Tanto el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, perdón, ha tomado algunas medidas apoyadas por todas esas organizaciones que trabajan a favor de las mujeres en nuestro país. Por decirte algo, desde el Congreso Nacional actualmente se dictamina una ley, ¿verdad? Una ley para poder reformar un artículo en el Código Penal donde se establecen las sanciones, ¿verdad? Para los delitos de violencia contra la mujer. El artículo 208 específicamente que establece las penas, ¿verdad? Que son aplicados a las personas que cometen delito contra las mujeres. Actualmente este delito en Honduras es castigado con una pena de 20 a 25 años. Con la nueva ley que se va a aprobar en el Congreso Nacional, esta sanción va a ir de 30 a 40 años. Así que nosotros creemos que en la medida que también se puedan aumentar las sanciones podemos bajar estos datos estadísticos en nuestro país. A nivel del Poder Ejecutivo, desde el gobierno, pues emprendiendo algunas acciones como, por ejemplo, fortalecer proyectos como Ciudad Mujer, que es un proyecto que viene a dar atención integral a las mujeres en nuestro país. Entonces, independientemente de la crisis que tenemos por coronavirus, esta institución no ha parado. Helen ha brindado atención integral a estas mujeres en áreas de salud, en áreas de apoyo legal, ¿verdad? Cuidado para ella y sus hijos, protección temporal ante mujeres que están siendo violentadas en sus hogares. Así que ha sido muy importante. Creo que este proyecto no ha parado. Es un proyecto que está a nivel nacional y que tiene el apoyo, como te repito, de instituciones también que trabajan apoyando al gobierno y fortaleciendo los mecanismos de protección para las mujeres. Bueno, qué suerte que escuchar estas noticias, que se estén haciendo cosas. Sabemos que nunca es suficiente porque estamos viendo que la violencia de género siempre va en aumento, pero lo bueno es siempre ir atrás, por lo menos alcanzar lo que se pueda y hacer las medidas que todos los gobiernos puedan tomar. Leonor, Elena, les pido unos minutitos. Ya volvemos con esta exquisita charla donde el rol de la mujer está celebrando varias batallas y Honduras es el puntapié inicial. Ya volvemos con más Vos con ellas. Ahora hay más información.